Hola chicos, bienvenidos una vez más a tu canal Full Gamer Channel, yo soy Browz y estas son las ofertas de la semana Y si, primeramente déjame darte las gracias por todo el apoyo que ha recibido esta sección Y el acogimiento que está teniendo este canal en la comunidad, de verdad muchísimas gracias chicos He visto varios suscriptores, sean bienvenidos a los nuevos suscriptores, a esta familia de Full Gamer Channel Y de verdad muchísimas gracias por los buenos comentarios que estoy recibiendo y por los likes De verdad si te está gustando el material o el contenido que estoy creando por favor sígueme indicando con likes que te va gustando Y por favor comunícame en los comentarios que tal te va apareciendo todo Si te parece que debería hacerlo distinto, si te va gustando, si quisieras ver otro tipo de contenido más en el canal pues menciónalo De todos modos ideas hay y poco a poco estamos trabajando en distintos proyectos Y bueno, sin extendernos demasiado en la introducción pues vamos a darle inicio a lo que son las ofertas Y como ya es costumbre pues empezamos entonces por los jueguitos gratis Ya sabemos, en la página de Epic Store están regalando En esta ocasión están regalando el Jotun Que es un juego de acción prácticamente una acción con vista isométrica, es decir desde arriba Un juego de acción RPG En el cual vas a encarnar la piel de un vikingo Y vas a ir poco a poco avanzando con distintos personajes de esa mitología nórdica En realidad hasta ahora no he jugado el juego, cabe destacar eso Pero es evidente la calidad gráfica al momento de ver el juego Se nota que en todo momento el arte ha sido creado a mano Y eso se nota en lo que son algunas animaciones y cosas por el estilo No lo he podido probar como te dije Pero bueno, que sepas que está gratis en la Epic Store Si no tienes cuenta, pues créate una cuenta en Epic Y simplemente vas reclamando los juegos, es gratis Y para la otra semana vamos a tener gratis el Escapist El cual, o el Escapista El cual consiste en un jueguito que tampoco he probado Pero si tiene bastante, es un indie que tiene bastante fama Consiste en que vas a tener que encarnar el papel de un preso Simplemente, y vas a tener que hacer distintas dinámicas Los gráficos recuerdan mucho a lo que es la era de los 8 bits con el Nintendo Seguimos avanzando Y también que sepas que vas a tener este fin de semana El Crew 2 lo vas a tener gratis, a modo de prueba, ¿bien? Creo que es la primera vez que veo que en Epic hace esto De dar títulos gratis durante el fin de semana Lo que si no estuve chequeando o no vi Por lo menos es que venga con su descuento Entonces bueno, por lo menos vas a tener la prueba de fin de semana gratis Por otra parte, ya entrando a lo que será También quiero que sepas que Ha sido lanzado el juego Darksiders Genesis Que viene haciendo continuidad con lo que es la saga de los Darksiders Bastante interesante lo que es la historia Bastante interesante lo que es el lore de los juegos anteriores Pero en este hicieron un spin-off Es decir, cambiaron el sistema de juego Del típico hack slash De una vista de tercera persona Lo cambiaron a una vista isométrica Es decir, lo vas a ver desde arriba No me siento muy contento con ese cambio No me gusta mucho lo que estoy viendo Sin embargo, bueno Hay quienes si son seguidores de la saga Quiero que lo sepas que ya lo tienes disponible Yo en lo personal esperaría un descuentico Antes de meterme en eso Pero que sepas que ya fue lanzado Otro lanzamiento que si está siendo bastante bien recibido por la comunidad Es el nuevo Halo Ya sabemos que van a lanzar un paquete de su colección Recordemos que estos títulos no estaban disponibles para PC Fueron lanzados en consolas Mucha gente, incluyéndome yo Nos perdimos varios títulos de esos Ahora los están lanzando para PC en support Y están lanzando la primera remasterización Recordemos que cuando es remasterización Hay una mejora gráfica Pero el estilo de juego es el mismo En este caso del Halo Reach En lo personal Mi Halo favorito De todos modos sé que hay mucha gente que dice que no Que su favorito es el 1 Que su favorito es el 3 Que su favorito es el 4 En fin, cada quien decide En mi caso a mi me encantó la trama de Halo Reach Me gustó todo como se dio Y bueno Viene con la capacidad también de multijugadores Halo Reach De momento sé que están lanzando Que están lanzando como remasterizado Pero también están los demás títulos Muy excelente saga Ha recibido de momento el portal Recibiendo muy buenas críticas Y bueno, que sepas que ya fue lanzado Por si acaso no te habías enterado Bien Y otro título que ha recibido Un parche de actualización Bastante importante Es el juego Raph Recordemos que este juego Iba de que eras un sobreviviente Que andaba en una balsa Siempre lidiando con el ataque De un tiburón Y que poco a poco Sus recursos los ibas consiguiendo Pescando en lo que era el mar Tenías que ir lanzando tu gancho Y arrastrando recursos Y poco a poco ir grafiando tu balsa Era un estilo de juego Un tanto interesante Con mecánicas un tanto adictivas Pero que carecía un poco de variedad Bueno, ahorita lanzaron un parche Bastante grande El cual ha cambiado bastante O ha ampliado bastante El estilo de juego Por un lado es un poco No sé qué tan bueno será Porque siento que están cambiando Un poco su identidad De lo que era el tema De andar en una balsa Con estas mecánicas Que ya te comenté Lo están llevando más A lo que sería Un survival tradicional Ya que te puedes bajar De la balsa Consigues tierra Puedes craftear cosas en tierra Vas a tener elementos De retos por allí También puedes hacer Expediciones bajo el agua Y cosas por el estilo Hay que ir viendo A ver qué tal Se la están planteando Los muchachos Y a ver qué tal Nutre o enriquece la opción Entonces Es un parche bastante importante Está refrescando bastante Las mecánicas Bien Quiero que sepas Que el título Se encuentra A un 30% De descuento Un título Que tengo mi lista De deseados Y que no lo he podido Todavía No lo he podido conseguir Por otra parte Tenemos también A modo De fin de semana gratis Tenemos el Miss Created Que es un survival El cual No había visto Te soy sincero No lo había visto No sé de qué va Pero es un survival Quiero que sepas Que si te gusta el juego En tu fin de semana Porque es el momento Para probarlo Recordemos que lo tenemos El fin de semana gratis Si te llama la atención El juego Pues quiero que sepas Que está a un 50% De descuento El precio base Queda bastante bajo En realidad Entonces Como que tengo mis dudas Otro juego Otro juego Ya mucho más conocido Mucho más sonado Es el Remnant From Ashes El cual Se encuentra Hasta el 9 de diciembre O sea Por este fin de semana Se encuentra A un 30% De descuento El título Recuerda muchísimo Lo que es La saga Souls Específicamente Más Al Dark Souls 2 Debido a que No tenemos un escudo Tenemos que estar En mecanismos De esquivico Cosas por el estilo Recuerda mucho a eso Pero el juego Con sus mecánicas Ha creado Su propia identidad Sus mecánicas Su arte Su historia Su trama Su forma de juego Es una mezcla Imagínate tú Un Dark Souls Pero con armas Con armas de fuego También Mecánicas parecidas Pero no iguales Entonces De verdad que Está recibiendo Muy buenas críticas Muy recomendables Y bueno Quiero que sepas Que está A un 30% De descuento Otro título Que es un juego De culto El cual tiene Su fanaticada Bastante notable Son los Simuladores De camión Recordemos que Está en lo que es El Euro Truck Y está El American Truck En este caso Tenemos En descuento Tenemos el Euro Truck A un 75% De descuento El juego Queda bastante Alcanzable Hay quienes De verdad Se vacilan Muchísimo Esto es la experiencia De manejar un camión Se compran Sus pedales Se compran Su volante Y bueno Eso es Se montan En sus camiones Virtuales Y uff Le sacan Bastante jugo A la experiencia Yo en lo personal No es que sea Muy fanático De los juegos De carros De por si En esta ocasión Los juegos Que están dando En descuento No es que yo Le entre demasiado Tampoco es que Había muchos títulos Pero bueno Yo te estoy trayendo Lo que es Porque yo sé Que hay cuestiones De gusto Y hay quienes Si aman Estos tipos De juegos Te recuerdo Que está A un 75% De descuento Queda bastante Alcanzable Un título Que si he jugado Que es un título Que en su momento Yo tuve mis dudas Por cierto Aquí te vamos a dar Acá A mostrar Un título Que ahí si Tuve mis dudas Al principio Fue El sad part De stick of truth Y por qué Porque es que Los juegos Por lo general Cuando son ambientados De series Cuando son ambientados De películas A mi en lo personal Como que no me gustan Mucho Y los tiendo a evitar Pues en este caso El sad part Este Tenía mis dudas También Pero créeme Que me dio Una excelente Experiencia de juego De verdad Excelente juego Me reí Como no tienes idea Muy Muy buen juego Básicamente Todo está ambientado En el universo De sad part Pero Las mecánicas De juego Es como que Estuvieras jugando Un rpg O una parodia Que se le hace A un rpg De la vieja escuela Ya sabes Eso que son Combates por turnos Y cosas por el estilo Pero todo Ambientado Impregnado De lo que es El humor De sad part Muy Muy buen juego Me disfruté Muchísimo Y me reí Muchísimo En varias ocasiones Quiero que sepas Que se encuentra Ahorita un 80% De descuento Me parece Un excelente Título Para tener En tu biblioteca Si quieres jugar En alguna propuesta Fresca Donde te vayas A reír bastante Y mira Las mecánicas De juego Al principio Como que no te engancha Mucho Y dices Ah más de lo mismo No Está mal hecho Que va Si le das la oportunidad Muy Muy buen juego Y tiene unas partes Muy locas Otro que tenemos También en descuento En un 90% De descuento Vamos a decir Que una secuela Que salió De esta saga Pero con un estilo De juego Distinto Que es el Sidebar Fracture Pug No lo he probado Pero quiero que sepas Que está A un 90% De descuento Muy Muy Tentador La propuesta Si lo hicieron También como El anterior Calidad Tenemos otro título Que se encuentra A un 90% De descuento Una saga Bastante conocida Discúlpame Pero tampoco Es mi estilo De juego En esta ocasión Liberaron bastantes juegos Que quizás No son mi estilo Tenemos el Call for the Pony El cual es una aventura Gráfica Que ha tenido Una larga trascendencia En la industria Bastante juegos Bastante historia Y bueno Quiero que sepas Que está A un 90% De descuento Hay quienes de verdad Disfrutan este estilo De juego Y la han puesto Muy bien Con The Pony Otro estilo Otro tipo De juego Que si me gusta Este si me llama La atención Es el Little Big Workshop El cual Se encuentra A un 20% De descuento Es un título Que recientemente Ha sido lanzado No tiene mucho tiempo En el cual Todo Imagínate Un título Que tienes que estar Como que Gestionando una fábrica Verdad De productos Pero todo En un arte Bastante curioso Porque es como Que tienes Pequeños enanos Dentro de un escritorio O sea Es muy lindo Es muy gracioso Los gráficos Todo muy Todo muy Petito Todo muy adorable Quiero que sepas Que se encuentra Un 20% De descuento Es un indie Bastante chévere Si te gusta Lo que es La gestión Lo que es La administración Lo que es El crafteo Y ese tipo De juegos Bien Otro juego Que tenemos También En oferta Es el Children of Children of Mortar El cual es Un indie De esos Del estilo Rogue Light Con Dungeon Crawler Tienes que ir Explorando Mazmorras Consiguiendo Objetos Tienes una familia Cada quien Tiene sus habilidades El juego Gráficamente Se ve bastante Bien No tiene mucho Tiempo que fue Lanzado Y se encuentra A un 25% De descuento El juego Se puede jugar En cooperativo Y también Tiene la opción De Rhythm of Play Together Quiere decir Que lo puedes jugar Con un amigo Así no lo tenga Tú lo invitas Y puedes jugar Los dos Tranquilamente Ya en el canal Hay un video Ah no, no Perdón No lo he lanzado Todavía Un video Explicando Cómo va El Remote Play Together Sin embargo Lo he podido probar Y anda bastante bien Para que tengas presente Otro título Que tenemos En el descuento Que este si lo tengo Es el Portal Knight Imagínate tú Una mezcla De gráficos Parecidos Al Minecraft Cubitos Cosas por el estilo Puedes craftear Puedes romper Casi todo lo que está En el escenario Puedes Utilizar Tienes que minar Pero todo esto Proyectado A lo que sería Un tema de historia Ya que tenemos Lo que es Voces Tenemos enemigos Tenemos mazmorras Tenemos muchísimas Muchísimas cosas Que explorar No sé por qué El juego No ha pegado Tanto como debería Pero oye Me ha gustado Lo poquito que lo he probado Me ha ido gustando Está bastante interesante En otra oportunidad Lo compré con un bundle Que traía otros jueguitos Pero aquí Quiero que sepas Que se encuentra Al 60% De descuento Suena bien Suena bien Tiene multijugador Y puedes jugar Inclusive local Interesante No me he fijado Esto Puedes jugar Con el Primo Play Together También Y puedes jugar Los dos En la misma Pueden utilizarlos En el mismo juego Oye Es curioso De verdad Te lo recomiendo Otro juego Se encuentra Se encuentra Se encuentra a un 80% De descuento Queda prácticamente Regalado El juego base Si tienes tus dudas Te recuerdo Que el título Trae también una opción De jugar demo Y entonces Cualquier cosita Puedes descargar la demo Lo pruebas Si te llama la atención Pues recuerda Que está un 80% Y mira Queda súper Súper económico Por lo menos Aquí está el juego base Otro título Que mira En lo personal No me gusta mucho Pero hay quienes Si lo han jugado Y les ha gustado Y yo bueno Yo solamente Lo estoy cumpliendo Con traértelo Es el Sniper Coastwater Que es un shooter El cual mezcla Mecánicas muy Muy fuertes O muy marcadas De lo que es el sigilo Pero obviamente Todo gira en el entorno De que tú eres Un francotirador Así que siempre Vas a estar En constante uso De tu rifle De francotirador Tiene unas mecánicas Que tratan Como que De explotar Ese asunto Gráficamente El juego No se ve tan mal Pero No sé A lo personal Yo soy más fanático De la otra saga De Sniper Elite Lo prefiero más Pero También es un buen título No es que sea horrible Si te gusta lo que es un shooter Si estás buscando Alguna opción Chévere Y a un muy buen precio Porque está súper tiradísimo De precio Está a un 82% De descuento Pues puedes echarle Un vistazo Ya la saga Va por la tercera parte Esta es la segunda Bien También tienes la primera Que es muchísimo más bien Y se ve más feita Es así No sé Tendrías que verla A ver si te llama la atención Bueno Está entonces A un 82% De descuento Y si vamos entonces A la página De Humble Bundle Pues vamos a tener De momento Va ya O sea No he querido meter El bundle mensual Porque al momento Que estoy grabando Este video Ya está por cambiar O sea Lo que queda a una hora Entonces Ese video Te lo vamos a traer Para la próxima semana Hablando de los títulos Que se están ofreciendo Pero si te recuerdo Que tienes en el canal Tienes un video De Humble Choice Para saber De qué manera Está cambiando La nueva forma De comprar juegos En Humble Bundle Bien Pero si te puedo decir Que ahorita Están ofreciendo Un bundle El cual suena Interesante Podemos decir En el cual Tú pagas 30 dólares Y te dan Un juego diario Durante todo el mes De diciembre Bueno Casi todo el mes Llegamos hasta el 20 de diciembre Son títulos Todos estos títulos Por 30 dólares Al día Se está desbloqueando Uno En el caso de hoy El último que se ha desbloqueado Es el Company of Heroes Lo cual suena bastante bien Es un título Que en lo personal Yo quiero Puedo regalarlo En la segunda parte Pero a mí me gustaría Darle primero a la primera Y van desbloqueando 6, 7, 8 Todos los días Van desbloqueando Un juego Títulos Quizá Que Que hayan dado Bueno Este lo han regalado En otras plataformas El Bastion Si es bueno Raptor No me gusta mucho El Crusader Kings No es mi estilo El Real Orquestra Si puede ser Este es muy viejo Bueno Yo por lo que estoy viendo Te soy sincero No me va gustando Lo que estoy viendo Aquí te están dando Un cupón Del 70% Del juego Del 2HOS Están interesantes Aquí están dando Un poquitico de DLC Bueno Yo por los títulos Que estoy viendo Hasta ahora 30 dólares No me va gustando Te soy sincero Pero Es cuestión de que Le eches un vistazo Yo te dejo En la descripción del video Te dejo los enlaces Le eches un vistazo Y bueno Si te gusta Chévere Te recuerdo también Que ahí está mi enlace Cualquier cosita Ya sabes Compras Utilices mi enlace Y me ayudas Y bueno chicos De verdad Muchísimas gracias Por estar acá Me siento muy motivado Con los comentarios Y con todos los likes Si te gustó este video Por favor Regálame un like Ya te lo dije varias veces Comparte Con quien tú creas Que le puede interesar Y bueno No tengo más nada que decirte De verdad Muchísimas gracias Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye Chau Chau